Con el fin de brindar información precisa a la ciudadanía sobre los planes de vivienda que se ofrecen en la ciudad por parte de diferentes sectores, se realizó el 1 de septiembre una Feria de Información de Vivienda Social y Comunitaria, en donde, según el subdirector de Vivienda, se han encontrado varias situaciones lamentables que esperan poner solución y se lleve a feliz término cada uno de los proyectos en la región. Nos hemos encontrado con varias sorpresas, asociaciones que fueron fundadas hace 20, 25 años y que hasta este momento no están legalizadas, que no están registradas. Sin embargo, por versión, por información, por denuncias de los asociados de diferentes organizaciones de carácter popular, aún a ellos les siguen sacando dinero, les cobran algunas cuotas sin estar legalmente registrados. Entonces, nosotros lo que queremos es, alrededor de esto, por primera vez le podemos ir a los ipialeños, a las ipialeñas, a la gente de la provincia de Obando, de que es la primera administración en Ipiales que tiene toda la información sistematizada, con todos los datos, para que la gente sepa cuál es el estado real de su asociación, y que la gente no siga siendo objeto de engaño, de burla y sobre todo de ese engaño perverso de algunas personas que en vísperas de elecciones organizan programas de vivienda y nunca les han dado una respuesta. Masiva fue la participación de las asociaciones y de la comunidad, especialmente aquellas que no cuentan con un lote o vivienda propia, quienes pueden hacer parte de proyectos que se trabajará en la administración municipal. Nosotros estamos hoy haciendo una inscripción de las personas, de las familias, que no tienen ni casa, no tienen ni lote, pero que con un proyecto que se va a trabajar desde la administración de Ricardo Romero, conjuntamente con planeación municipal, con urbanismo, con infraestructura, con Asobando, Eyservi y Acción Social, vamos a tratar de elaborar un proyecto de vivienda para aprovechar que cuando venga el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, poderle presentar una propuesta que realmente solucione el problema de la gente de Ipiales. Los requisitos y datos para postularse a este proyecto de vivienda son mínimos, entre ellos portar su fotocopia de documento de identidad. Nombre, apellido, dónde está viviendo en este momento, su número de cédula, a qué actividad se dedica y con esos datos nosotros haremos después un análisis, el trabajo de lo que estamos realizando acá y llamaremos en una fecha oportuna a las personas que se han escrito lo que consideramos que son postulantes. Quienes no alcanzaron a postularse para dichos proyectos de vivienda, lo pueden realizar en la oficina de vivienda en la alcaldía municipal. Las personas pueden y deben irse a escribir a la oficina de la subdirección de vivienda, de organización social y comunitaria, que está en el tercer piso de la Secretaría de Hacienda o lo que popularmente llamamos los ipialeños en la alcaldía vieja. Repito, esto no es una otra propuesta más en vísperas de elecciones, es cómo tratar de darle una solución a un problema vital de lo de vivienda, pero con un soporte técnico, con un soporte jurídico y con un soporte fundamentalmente de honradez dirigido a nuestra población. Según el subdirector de vivienda, aún no se cuenta con subsidios de vivienda en la región, pero están trabajando en esas propuestas para que la comunidad se beneficie de dichas ayudas y obtenga su vivienda propia.